Pues ahí está el tema, yo lo veo muy mal, que quiera sacar Alejandra una canción hablando del tema, del dolor que dice que tiene por Fría Sofía, yo no lo veo correcto, pero bueno, pues cada quien. Oigan, y vámonos ahora con Sol León, que es amiga de Yerimua, y fíjense que nos platica esta influencer que la verdad, y chica de OnlyFans que la ha ido muy bien, nos platica cómo está Yerimua a partir del escándalo que protagonizó, sobre todo el mono este, el disque novio, ¿no? ¿Cómo se llama el novio? Rubén, que se me fue la onda, Darrechi, Darrechi. Darrechi, no me acuerdo el nombre, pero es apellida Darrechi. Entonces la verdad, le preguntamos allá cómo se siente Yerimua, porque aparte, por ahí detectamos un tema de violencia, porque si vemos cómo este hombre iba agarrando a Yerimua, le iba agarrando como del cuello, como de qué hora leo, así, y ahora tengo entendido que ya perdieron el bebé, que ya está perdido en el bebé que estaba esperando Yerimua. Naim Darrechi, gracias. Entonces le preguntamos a Sol León, la amiga de Yerimua, cómo se encuentra Yeri tras este asunto, y así contesta. Ya no me hagan decir nada. Pero sí fue una... Ya no, yo, en modo Discovery Channel, no más polémicas, no, sí se pasó adelante, ¿sabes? Qué horror. Mira, se... No, Yerimua la amo, es mi amiguita, y este... Y a veces uno como que la caga de... Por andarte ahí involucrando, es que... Pero ella nada que ver, ella no es así, ella en persona es bien tranquilita, si la han de haber visto, y qué mala onda, es feo. De hecho, es un coco rojo para ella, ¿no? Para decir, ya, o sea, cómo puedo andar yo con una persona así, imagínate si eso hace con la prensa lo que podría hacer con ella. O sea, es que está chiquita, tiene 20 años, y todavía se le hacen cosas así, pero... Pero pues... Chicos, no me metan en más pedos. Oye, pero ¿qué es el tipo de cómo la jalonea del cuello en esta... En esta safarra? Porque ella se porta muy bien, ella, pues, en un momento quiere hablar con nosotros. Miren, eh... No me hagan que me... No, pero es que sí es de alarmarse, ¿no? Tanto tú como amiga, para ella también, que no está en un buen lugar. No, 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 ya no está, ¿no? Creo, ya no está, y espero que agarre el rollo de este... Chicos, no, 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 pues, porque... Retirar polémica. Ya no puedo por... Ustedes saben, ¿no? Pero no, no, no se merecen nadie. Imagínate mi niño que también trabaja como ustedes, que me lo maltraten así, no, a la chica. Ni madres, o sea, es impermitible. Oye, ¿has hablado con ella para saber cómo está? Sí, sí, sí. De hecho, vamos a hacer negocios juntos. Ya ves de que va a abrir una tienda de Solvibri en Querén, en este, en Veracruz. Ya ves que la pinche gente ha estado de que, ay, que le tome sus redes, o qué, eso le está impulsando a ella a meterse al lado empresarial. Así que próximamente van a ver a Jerry modo empresaria. Posiblemente va a abrir unas tiendas, ella, que no sé si ya lo habrá dicho. Ya, ya lo he dicho. Sí. Este, aquí en Ciudad de México y, y este, y en Veracruz. Y espero que, pues, enfoque y, y nadie se merece ser tratado con violencia. ¿Hubo alguna influencia en algún momento que me maltrató a mi chico? Uy, no, así le fue. Así le fue. Ok, chicos, qué risa porque cuando mi reportera me mandó el, el video, dije, ay, mira, Sandra Montoya. Creí que era Sandra Montoya. Dije, mira, Sandra Montoya. Digo, ay, ¿qué dice Sandra Montoya? No, minches, o leo. Y yo, ay, perdón. Oigan, y bueno, pues, esta chica, pues, habla de que no quiere hablar mucho del tema, pero vaya que Jerry Moa, sí, sí, corre peligro con este muchacho. Ojalá ella le haya mandado a la pegada. Tengo entendido que ya perdieron el bebé, que ya el bebé, ya lo perdieron. Muy bien, por algo Dios hace las cosas. Pero por otro lado, tenemos a nada más y a nada menos que a, este, pues, seguimos con Sol Esteleón, que resulta que es súper fan de Wendy Guevara y que la apoya muchísimo dentro de la Casa de los Famosos. ¿No se han dado cuenta que a veces está, hey, Wendy habla de una tal Sol, bueno, es de ella, porque Sol se llevan muy bien. Y miren nada más cómo, pues, Sol está apoyando de manera fuerte a Wendy dentro de la Casa de los Famosos. Así comentan. No, pues, chicos. Oye, por último, tú eres Team Wendy Guevara. Ah, pero hablando de eso, ustedes se han fijado, y de hecho, qué bueno que me lo, estábamos grabando un video justo de eso, porque vino su mamá conmigo y, este, Wendy es mi embajadora de mucho tiempo atrás y ahorita yo estaba así como que hay gente que me está criticando por apoyarla. Digo, ninguna crítica me va a detener a yo seguirla apoyando por nada del mundo porque ella, si te has fijado que en la Casa de los Famosos me menciona demasiado. Entonces, yo, por supuesto, soy Team Wendy Guevara, obviamente, ella es mi embajadora y ahorita menos que nunca la voy a apoyar. Hasta el último respiro de la Casa de los Famosos. Oye, ¿y qué opinas de que dicen que sus amigas la han traicionado, Kimberly y su abuela? No, yo no creo. De hecho, estuvo, estuvo Evelyn conmigo, que fue una de las que, hola chicos, ¿cómo están? A ver, yo creo que en ningún momento ni Paola, ni Kimberly, ni Evelyn han traicionado a Wendy. A ver, pues si les pagaron. Bueno, dicen que no, ¿verdad? Pero en caso de que ellas hayan sido contratadas para apoyar a alguien, no tiene nada de malo. Mira, a ver, aquí hay que poner el panorama. Saben que Wendy es la más fuerte de la Casa. Esa es una realidad. Wendy es la más fuerte de la Casa de los Famosos. Entonces, a lo que les sobra a Wendy es apoyo, es cariño, es público. Wendy es la más fuerte en cuanto a eso dentro de la Casa de los Famosos. Entonces, saben que si por más que promuevan a alguien, pues no van a ganar. O sea, véanlo, estaban apoyando a la vigorra y desgraciadamente la vigorra salió. Entonces, realmente yo no veo nada de malo de que hayan, si fueron pagadas para apoyar a alguien, no tiene nada de malo. De eso ganan los influencers, de eso ganan las perdidas. Y yo creo que en ningún momento es traición. Y Wendy lo entiende perfecto. Así que no quieran poner moros contra el chete a algunos medios que, traición, ahí no sé qué. No, no está tan tome, no hay que ser tan raritos. Oigan, y vamos a cambiar de tema, querido público, y nos encontramos a don Manuel Velasco.